Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Este episodio es un episodio muy, muy, muy especial, no solo por nuestro invitado que nos comparte una información súper linda, súper importante, sino también porque el día de hoy terminamos la sexta temporada. En este episodio llegamos al final de esta temporada en la que hemos tenido a grandes invitados, un crecimiento maravilloso a través de llevar este mensaje de hablar sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Haremos una pausa para estar preparando la siguiente temporada, pero en este ínter te comparto que tenemos una fecha muy especial. El 3 de mayo de hace cuatro años salió nuestro primer episodio, el episodio número uno de Duelo Respetado, donde empieza esta aventura de compartir y levantar la voz ante estos duelos silenciados. Quiero darte las gracias por acompañarnos tanto a Carla, productora de este programa, como a mí en esta travesía donde ha habido momentos maravillosos, momentos de reflexión, momentos donde decimos y si mejor paramos, y momentos donde regresamos con toda la fuerza y con todo el empuje. Y bueno, hoy llegamos al cuarto aniversario de este podcast y quiero darte las gracias a ti que me has acompañado, a ti que compartes. Me encantaría que las circunstancias por las que nos reunimos en este espacio fueran diferentes, fuera porque estamos hablando de otro tipo de temas, porque nuestras historias tuvieran otros giros dentro de esta experiencia. Lamentablemente esta es la realidad que tenemos, esta es la historia que nos tocó transitar. Y yo agradezco tu confianza, agradezco que me permites a través de estos micrófonos llevarte ese rayito de esperanza a través de tu noche oscura de la noche. Vamos a estar fuera del aire durante unas cuantas semanas y por lo tanto te invito a que sigas muy atenta, muy atento a la página de duelorespetado.com. Suscríbete al boletín porque ahí te voy a estar compartiendo información sobre cómo vamos a celebrar este cuarto aniversario y sobre todos los programas que traemos. La guía para transitar la noche oscura del alma, todo este programa para hacer de este 10 de mayo, de este Día de las Madres, es un día particularmente especial, ¿sí? Que se deje de excluir a estas maternidades. Y ahí te estaré compartiendo más información que mientras estamos ausentes de estos micrófonos será la vía de comunicación a través de redes sociales y de la página. Nuevamente, gracias por tu compañía y comencemos nuestro episodio. Oigan, hoy estamos de súper manteles largos. Yo estoy muy, muy emocionada porque un proyecto que justo cuando estaba en una reunión con todo el tema de cunas vacías y todo esto, me platicaron de este proyecto aquí en Arandas, Jalisco. Y regresé a Guadalajara y dije, tengo que investigar más. Y bueno, las cosas se fueron dando y hoy está con nosotros Arnulfo Salazar. Él es investigador, es artista plástico, es gestor cultural. Y para mí es uno de los artistas plásticos, de los investigadores, que ha podido poner en palabras y en imágenes temas que hemos tratado las familias desde nuestra trinchera poder compartir y normalizar. Y hoy aquí tengo el gusto de tenerlo y de que nos platique de toda esta experiencia de la fotografía de los rituales funerarios que se tenían antes en esta zona en la que ambos tenemos la dicha de vivir, que es la zona de los Altos de Jalisco. Arnulfo, bienvenido, qué gusto. Muchas gracias, Geo. Aquí de verdad emocionado de compartir con ustedes y un poquito nervioso por el compromiso que genera compartir estos temas que luego son tan complejos, pero muy necesarios. Sí, muchas gracias. Tú aquí estás en tu casa. Siéntete con toda la confianza y el cariño de esta gran familia que la verdad nos ha encantado tu trabajo. Pero a ver, platícanos, en esta investigación que tú haces de los rituales fúnebres para los menores fallecidos en esta zona de los Altos en un periodo como muy particular, ¿por qué surge? Primero, ¿por qué surge el interés de tu investigación? ¿Y cómo vas ahondando en esto, Arnulfo? Pues mira, la mayoría de mis proyectos surgen de interrogantes o de necesidades personales y familiares. En este caso, inicia mi interés hace muchos años, quizá inconscientemente, porque en el álbum familiar en mi casa existe la fotografía del angelito de mi casa. Una niña que falleció a los meses de haber nacido que era un año más chica que yo. Estoy hablando por ahí como del 83, 84 más o menos. Yo por ser muy chico y la mayoría de mis hermanos que incluso no conocieron o no se enteraron mucho del tema, para nosotros era un tema del que poco se hablaba, porque en su momento, por la edad de lo que quisieran, no se tocaba. Al preguntarle a mi mamá, sí se nos comentaba que se llamaba Sandra Dolores, que había fallecido, y para nosotros era normal ese tipo de expresiones en la fotografía, porque a mí todavía me tocó vivir en los 80, principios de los 90, que en el pueblo todavía era común cuando alguien tenía un angelito, nos mandaban y decían mira, llévales estas flores al angelito de fulanita, o mira, hay un angelito tendido en la casa de tal, vayan a acompañarme un rato. Yo todavía lo viví. Durante años me hizo eco esa fotografía, pero no me cuestionaba tanto. Me empezó a hacer eco cuando la gente nos preguntaba oye, ¿y ustedes cuántos fueron de familia? Nosotros fuimos una familia numerosa, fuimos 14 hermanos, pero como el angelito de mi casa, pues técnicamente no estaba en una presencia física con nosotros, nosotros siempre dijimos 13, ya somos 13 hermanos, pero cuando estaba mi mamá presente nos corregía, decía son 14, yo tuve 14. Entonces, ahí algo se me quedó, ¿no? Luego, con los años, hago mi carrera en artes visuales, empiezo a hacer investigación de incluso mi tesis de licenciatura con especialidad de fotografía, hice fotografías de fetos con malformaciones congénitas, que era un tema que ya me interesaba bastante. A los años descubro el archivo fotográfico de Pablo Ibarra, un fotógrafo de Arandas que vivió de 1901 a 1973 y que hizo un registro impresionante, abundante de las formas de vida alteña y bueno, propusimos un proyecto en la revisión de los negativos, de más de 80 mil negativos, me encontré una gran cantidad de negativos de angelitos, sí de difuntos adultos, pero de angelitos y a mí me hizo clic este tema. Me pareció necesario hacer un proyecto que visibilizara estas expresiones de fe que nos pusiera a dialogar sobre las formas en las que la gente gestionaba o no sus duelos y ya en el tema muy personal que me ayudara a hacerle un homenaje al dolor nunca dialogado y nunca expreso de mi mamá como de muchas madres, ¿no? Y entonces, bueno, metí el proyecto, participé en un programa que se llama APECDA, que es un programa de estímulos para la creación y desarrollo artístico en Jalisco y me dieron la beca que eso fue un estímulo como semilla para poder hacer el libro y pues esto fue en pleno COVID y cuando me aprueban el proyecto, me aprueban el proyecto y como a la semana fallece mi mamá y esta situación de que ella falleciera, pues obviamente me confrontó bastante, ustedes saben de lo que hablo, un golpe de esos de los que nunca te recuperas. Claro. En ese momento yo dije, no, no quiero hacer nada, no quiero hacer un proyecto en el que hable de la muerte porque me duele, porque me confronta y estuve varias semanas como analizando si rechazaba el apoyo o no porque me movía muchas cosas. Más porque el proyecto de alguna manera estuvo inspirado en el angelito de mi mamá y porque yo quería al terminar el libro decir, mira, tú y tu angelito no van a quedar en el olvido y es con representación de tantas madres, que no le lloraron en su momento a los angelitos. Pero, bueno, dos o tres semanas y ya luego en un diálogo interno dije, este proyecto tiene que surgir ahora con más fuerza porque voy a hablar más del corazón y sí como un homenaje para todas estas mujeres, sobre todo de Los Altos, que es la región que yo estudio, que murieron sin poder hablar de sus niñas, de sus niños que por los usos, costumbres y demás tuvieron que callar e invisibilizar su dolor y hacer como si no existieran. Pero que en esa expresión que les tiene nomás, yo tuve 14, es decir, yo sí los gesté, yo sí los parí y para mí todos ahí están. Y eso me fue como un eco de tantas madres, ¿no? Que lo tuvieron presente, pero que el entorno no les legitimaba esa presencia de esos hijos o no nacidos o que fallecían al poco tiempo de. En Jalisco, según la CONAPO, los registros que hay del Consejo Nacional de Población, para la década de 1930 tenía una tasa de mortalidad por cada mil morían 178 al nacer. y de los que lograban llegar a un año otro tanto fallecían antes de los cinco. Entonces, estamos hablando de que cerca del 30% de nacimientos antes de los cinco años fallecían por cuestiones de salud, por cuestiones de que había una lejanía en esas zonas rurales a este tema de los servicios y salud por falta de atención, por falta de medicamentos y también operan obviamente temas de la filosofía de vida a veces un tanto machista y donde la mujer tenía poca o nula voz en sus procesos. También el tema del pudor público, es decir, hasta hace poquito y sobre todo en zonas rurales el tema del embarazo. Bueno, incluso la gente decía, pues es que la vecina está en estado y no decían está embarazada, como si fuera una palabra pecaminosa. Se hablaba de esto y con mucha frecuencia la comunidad o el rancho o la familia se enteraban que estaba embarazada porque fue a parir con una partera. Eran temas de los que poco se hablaba, sí había como mucho pudor y así como había pudor con eso, había pudor con algún problema postparto y entonces con frecuencia las madres fallecían por algún consangrado, por alguna práctica mal realizada, bueno, una cantidad de cosas. Todas estas situaciones derivaron en una alta tasa de mortalidad. Yo cuando fui haciendo la investigación a la parte de las fotografías me di cuenta de por qué había tanta fotografía fúnebre. Mucha gente que ha estudiado el tema, su entrada metodológica para estudiarlo es la imagen y empiezan a buscar iconografía, esto es muy frecuente en la historia del arte, la época, la iconografía, la tendencia, pero yo no quería hablar desde la historia del arte ni desde la estética de la imagen, yo quería hablar de un hecho social que la fotografía evidenciaba, es decir, en estos temas para mí la fotografía no es realmente lo que importa sino todo lo que despliega, cuántas capas de significación y de lectura llega a tener una fotografía como esta que es poderosa en sí misma pero que nos permite hablar de lo que nunca se habló pero que por fortuna quedó registrado en una fotografía para mi trabajo seleccioné imágenes de un periodo de 1930 a 1949 donde en lo general no se notaban muchos cambios ni en la forma de ser, de vestir, de organizarse que una fotografía del 49 es muy similar a una del 32 y a partir de los 50 se empiezan a dotar otros cambios y además para poder alcanzar este universo de imágenes seleccioné y digitalicé cerca de 650 fotografías de angelitos en esos 20 años y de ahí se hizo una curaduría para que en el libro aparecieran un promedio de 120 la investigación originalmente estaba pensada a que se hiciera en un tejido de testimonio de personas de 70, 80, 90 años que recordaban o que incluso vivieron un poco de esta época de la que yo quería hablar y que se tejieran esos testimonios orales con las imágenes pero sobre la marcha me di cuenta que estaba tan claro tan estructurado y tan arraigado esta narrativa y estas creencias que prácticamente todos me decían lo mismo porque todos lo veían igual porque todos estaban convencidos de que era la forma de acompañar al angelito de despedirlo y de dar gracias a Dios porque le estaba regalando un ángel yo había considerado 30 entrevistas pero después de la cuarta o quinta al ser bastante bastante similar el trabajo me di cuenta que debía entonces buscar otras salidas en otras disciplinas de las ciencias sociales que me ayudaran primero a mí a entender qué tanto hay como ahorita decía por desplegar en las imágenes y entonces le entré por la parte de la antropología social le entré por la parte de los rituales entré por la parte de la psicología para entender esos temas del duelo de la sociología para entender temas desde la organización social las relaciones de parentesco y bueno en la investigación trata de hacer como este entramado sin el testimonio pero también lo que algunas disciplinas de las ciencias sociales nos han ayudado a desdoblar en la significación de un hecho social como este el libro al final termina así con varios cuerpos de texto donde se habla de la región de los altos de los elementos identitarios que están bien bien definidos como son tierra, familia y religión y como esta conformación identitaria de contexto deriva en práctica como las despedidas de los angelitos y se integraron varios de los testimonios que recabé de memoria oral que los grabé en audio donde algunas señoras me comentaban señores y señores decir si en mi familia hubo seis angelitos en mi familia hubo tantos hacíamos esto los vestíamos así se le llamaba a los padrinos a los angelitos no se les hacía misa ni un velorio porque no es un velorio porque al reconocerles su dimensión de pureza de castidad y demás al no tener pecado tienen la gloria de manera directa ¿no? entonces si había que despedirlos en la alegría que significaba reconocer que Dios a una madre le había regalado un ángel y que era elegida para tener un ángel ¿no? recordaron algunos de los parabienes de los cantos y este en el libro al final pues hago como todo este tejido de de textos de descripciones de de hacer una suma de explicaciones y de descripciones y ya luego vienen todas las fotografías en las que al irlas viendo ya vas a encontrar los elementos de los que se habla y así es que el libro llega a cierto producto estoy fascinada o sea si ya admiraba tu obra si la veía con tanto respeto Arnulfo el darme cuenta que es un homenaje a tu hermanita y a tu mamá wow mira tengo el nudo en la garganta en mi casa mi madre también vivió duelo gestacional en dos ocasiones con dos hermanitos que hasta que yo lo empecé a hablar ella comenzó a integrarlos y a nombrarlos y me decía hija pero ¿qué les dices a las mamás? no recuerdo que una vez estaba en una llamada porque la mamá estaba en USIN y le pedían unos estudios y no comprendía que le pedían entonces me decía Geo no entiendo yo estaba en la llamada cuando colgué me decía hija ¿qué les dices? es que no hay palabras o sea se te acaba el mundo y te escucho y digo wow ¿cuántas de nuestras mamás guardaron silencio o lo vivieron como de forma muy solas? porque como dices tenía que ser una dicha y eso dentro del proceso de duelo es un peso muy grande y en estos casos se reconocía ¿no? porque yo veía tu exposición y veía las fotos que comentaban ahí ¿no? incluso la persona que estuvo haciendo de guía en esta exposición me acuerdo que decía que muchas estaban en las salas por ejemplo junto con las fotografías de los demás hijos o de los demás eventos familiares y el homenaje que tú les haces a estas familias pero principalmente a tu hermana principalmente a tu mamá wow es que no es la parte estética la parte artística es bellísima es bellísimo tu trabajo pero esta parte de lo que transmite todo esto que tú nos compartes wow de verdad que me dejas sin palabras y solo puedo decirte muchas gracias por dar el paso porque sé que no es fácil hablar de este pariente incómodo de las maternidades y las paternidades realmente hiciste una investigación maravillosa me imagino que fue difícil seleccionar que sí que no podía entrar por ejemplo en el libro porque a ver aquí hay dos dos vertientes tenemos la exposición que por ahí yo les voy a dejar los datos de Arnulfo de sus redes para que lo sigan porque él comparte cuando está la exposición fotográfica que como bien menciona es una recopilación de este fotógrafo de Arandas que él amablemente Arnulfo amablemente lo comparte como un homenaje también a su obra y tenemos el libro donde nos platica Arnulfo cómo son cómo eran los rituales fúnebres y que a mí me hace mucho sentido porque muchas familias en la actualidad que estamos volviendo a solicitar la creación de recuerdos como parte integral del proceso de duelo como esta herramienta que les da a las familias la posibilidad de no olvidar creo que uno de los retos más grandes a los que nos enfrentamos como familias en duelo y a quienes acompañamos en estos procesos es este este tenor en común no quiero olvidar la cara de mi hijo no quiero olvidar el rostro de mi niña no quiero olvidar cómo eran sus manos ¿no? cómo eran sus pies aunque fueran muy chiquititos justo hace unos días tuvimos una sesión de capacitación con Patricia Coronel y ahí nos mostraba ella fotos que ha hecho en Paraguay ¿no? y era una bebecita de 17 semanas de gestación cualquiera diría pues no es nada no es nada para ti pero era un amor el que el padre cómo la sostiene cómo son esas fotos y creo que aquí lo mágico de tu trabajo así como de muchas colegas fotógrafas que en la actualidad buscan reivindicar esta herramienta para los procesos de duelo hablábamos hace rato en otras bambalinas de que mucha gente dice es que qué morbo ¿no? o sea cómo lo vas a retratar creo que cómo ves esa foto es tu perspectiva ¿sí? por ejemplo mi mamá mi abuela falleció embarazada de seis meses muy joven y deja pues a todos sus hijos huérfanos ¿no? mi mamá era de las mayores tenía 10 años y dice que para ella mi madre ya falleció pero ella nos compartía que ella nunca superó la muerte de su mamá nunca pudo elaborar el proceso de duelo porque a ver la foto llegó el fotógrafo hay que ponerse a la foto y la sentaron ahí ¿no? o sea no hubo este sostén no es así la fotografía no es te sientas y lo abrazas y te pones y dale un beso y vamos a tomar la foto cuando nosotros vemos las fotos lo que yo veo es todo el amor que esa familia tenía ahí recuerdo un papá que le decía a un médico porque le decía ¿para qué quiere fotografiar a un muerto? ¿no? y entonces el papá le decía es que para usted es el cadáver es un cadáver para mí es el cuerpo de mi hijo en este sentido Anulfo de que lo que percibimos en la foto no es el morbo es el amor es el respeto es el simbolismo que transmite ¿tú qué les dirías a las familias que tienen estas fotografías que quieren compartirlos pero que de pronto les dicen ¿cómo crees? o sea ¿estás mal? eso es morboso es que está muy feo es que no debes de ya déjalos descansar tú en tu experiencia con toda esta investigación y todo lo que has acomodado a nivel emocional porque por supuesto es un tema que nos mueve ¿qué les compartirías a estas familias que deciden esconder esto por el que dirán? bueno de entrada es eliminar esta dimensión como del que dirán ¿no? la gente no puede sentir y no puede y no debería vivir en relación a lo que otros quieren determinar y justo creo que aquí radica este este control de la de la biopolítica que ha vuelto muy fríos los los procesos emocionales de la gente en general en todas sus pérdidas ¿no? este tipo de fotografías en general la fotografía que se considera histórica son dispositivos de memoria y habría que partir de que la fotografía de angelitos no se hacía con un carácter público ni de circulación pública era un un recuerdo muy íntimo la gente lo llevaba a su álbum y con mucha frecuencia lo demarcaban y lo colocaban en algún lugar de de sus hogares porque dentro de las formas culturales de la religión católica en este caso nos apoyamos mucho de la iconografía de las imágenes y no como una forma de idolatrar imágenes no sino como este dispositivo de memoria que me ayuda a mantener vigente una presencia dentro de estas formas de entender la expresión de fe que es la despedida de un angelito se cree se sabe y se está seguro que el ángel al llegar directo y estar a un lado de Dios es un intercesor directo y no es que se les reconozca un tema de santidad sino de lo angelical que desde la propia doctrina católica el ángel como un compañero eterno y permanente de Dios pero que además escucha y abre un canal de comunicación directo la despedida del angelito es antes que cualquier otra cosa una expresión de fe y para muchas comunidades y para mucha gente hasta la fecha lo único que tienen es la fe en sus circunstancias socioeconómicas y cuando lo único que tienes es la fe la fe lo es todo y habría que partir de estas entradas de comprensión de cómo es que surgen estas manifestaciones fotográficas de una expresión de fe para entonces entender que no 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 pueden partir de un morbo parten de una necesidad ahorita pudiéramos pensarlo en un atrevimiento de comprensión pensarlo en que este dispositivo de memoria también ayudaba a administrar la pena la angustia de decir nunca se fue está conmigo y por eso quedaban espacios íntimos de en estos tiempos pienso yo se vuelve necesario se vuelve urgente retomar el valor de esta imágenes y reconocer el derecho a las personas de la familia de quedarse con este tipo de imágenes y no porque sea un morbo porque nadie puede entender ni comprender ni asimilar el dolor de una madre al perderlo es decir desde que desde que es parte de ti desde que lo estás gestando y con mucha frecuencia incluso en el parto y demás solo las madres pueden entender qué ocurre aquí y el control que han ejercido las instituciones de salud pública sobre todo y algunas tendencias aparentemente modernas donde dicen no 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 eso es casi es casi retrógrada ¿no? hay gente que que habla hasta de de comunidades ignorantes porque tienen este tipo de prácticas la ignorancia está en quien lo ve y lo asume de esa manera a lo que deberíamos pienso yo aspirar es a reclamar y si es necesario arrebatar el derecho que una persona tiene para administrar sus emociones y para quedarse con algo que le es muy propia exacto y en ese tenor creo que el trabajo que hacen personas como tú y esas asociaciones para para reclamar es decir no deberíamos estar reclamando algo que por derecho nos correspondería parte de la intención del trabajo que hago si es visibilizarlo si es un riesgo a la opinión pública pero si uno vive de la opinión pública nunca va a hacer nada entonces si hay que tener mucho valor y hacer desde lo que podamos un poco de justicia a todo esto que se ha dejado de hacer es inconcebible que insisto las instituciones o que un tercero decida por fin y más en algo que va hacia el corazón las prácticas médicas en su ritmo con frecuencia se vuelven frías pero ni siquiera tienen conciencia de su fieldad pareciera que trabajan con una materia que no siente pero antes que cualquier cosa somos seres que sentimos y que nos comunicamos en esta vibración de emociones y es ahí donde dices ok si la disciplina médica en este caso o las instituciones oficiales no lo quieren reconocer que tampoco entorpezcan pienso yo que si es un derecho y entonces trabajos como este pretenden abonarle un poco a decirle a la gente a ver no no es morboso no es una práctica desde la ignorancia no es un tema de las ruralidades es una forma en la que la gente puede administrar un poco de su dolor puede quedarse con este dispositivo de memoria que a largo plazo le va ayudando a administrar el dolor de una pérdida no se resuelve de manera inmediata te queda para toda la vida pero tener un dispositivo que te dé un poco de consuelo es un derecho y es una necesidad exacto me encantó como lo dijiste es un derecho y es una necesidad entonces pues seguiremos trabajando Arnulfo para que los buenos tratos incluyendo el derecho a decidir si quiero o no quiero tomar este tipo de fotografías este tipo de recuerdos porque a ver a veces tenemos solo unos instantes para maternar y paternar de manera física a nuestras hijas y a nuestros hijos antes de que llegue la funeraria antes de que se lo lleven o antes de que me ingresen quizá con mamá en una terapia intensiva entonces es importante que no se les arrebate esta posibilidad ellos las familias queremos esas fotos para tener una creación de recuerdos para más adelante elaborar muchos me ha pasado sé que están en mi teléfono porque la enfermera porque el médico porque mi esposo me hicieron favor de tomarlo no las puedo ver pero ahí están cuando esté preparada puedo recurrir a eso a no tengo nada y no tengo nada que recurrir entonces ahí tenemos que hacer otra intervención que es maravilloso toda la propuesta que han estado haciendo muchas de las colegas donde haces creación de recuerdo con objetos simbólicos pero no tendríamos que llegar a eso si no me arrebatas la posibilidad de tener esa foto de esa mano esos deditos porque es parte de lo que me va a ayudar a integrar el proceso no me va a traumar me va a ayudar a tener este referente Arnulfo de verdad muchísimas muchísimas gracias por tu investigación por dar voz yo si estaba emocionada con tu obra el día de hoy estoy bueno no te puedo explicar lo lindo que se siente poder escuchar en viva voz como ha sido de manera breve tu trabajo de verdad muy muy agradecida con tu labor no no pues ahora sí que el agradecimiento es mío yo te había comentado un par de veces la responsabilidad y el compromiso y el nervio que me provocaba participar en este podcast porque yo decía que puedo yo aportar a la actualidad de este tema de hecho también habíamos comentado cuando hice la investigación me clavé tanto en que era una expresión histórica que nunca dimensioné o nunca pensé que este tema seguía operando en la actualidad pero con toda esta problemática la despedida del angelito le permitía a las mujeres le permitía a las familias prepararlo con ese amor despedirlo dignificar su partida y entonces creemos que de alguna manera le daba cierto consuelo al corazón de las personas de las familias poder prepararlo estar ahí para él y entonces despedirlo con esta esperanza así del reencuentro y reconocer todo todo el amor que fue capaz de generar y que se queda para toda la vida de las personas ya cuando dije ok pues no sé vamos a dialogar algo algo interesante puede resultar la exposición la hicimos como una como una secuencia de libro porque los libros llegan a un público pero es mil limitado en esta exposición que estuvo Palacio de Gobierno y que además le hicimos gracias a un apoyo de Secretaría de Cultura que se llama Proyecta Producción tuvimos entre 10 y 12 mil visitantes en casi 3 meses impresionante y entonces se dan cuenta de cuántos corazones tocan incluso hubo hubo experiencia de personas que llegaron y reconocieron familiares en las imágenes pero ese era mi abuelo este era y bueno cómo se van conectando estas estas intenciones maravilloso grupos escolares adolescentes que se sensibilizan que se dan cuenta de lo que existía pero desde un trabajo muy respetuoso desde una investigación que buscaba no determinar qué era sino describir a partir del testimonio qué era y dejar claro que las fotografías son un dispositivo de memoria y lo que habremos de hacer con ellas no es tratar de comprender la imagen sino comprender el hecho emocional la situación de amor que hay detrás de eso y cómo nos ayuda a prolongar este consuelo y este amor que dejaban los bebés entonces yo encantado de estar aquí con ustedes abierto de todos modos a la conversación al diálogo abierto a aprender de todo lo que ustedes hacen y y que estos trabajos sí sean detonadores pues de derecha reflexiva que sirvan también para las gestiones a nivel jurídico que están haciendo para decir oye no estás entendiendo lo que hay detrás de esto no estás entendiendo que lo que reclamo es algo muy íntimo es mío y no me lo puedes dar entonces ahorita ya con todo lo que hemos platicado le sumo otra dimensión de significación al trabajo que hice desde el corazón desde el amor que tenía por mi por mi hermana por mi mamá en una muestra de todo aquello que hay alrededor entonces pues muy muy agradecido esperando pues poder sumar aunque sea un poco y mandándole un abrazo pues a todas las a todas las mamás los papás y las familias que están atravesando estos procesos muchas gracias muchas gracias yo les voy a dejar aquí los datos Arnulfo ya nos compartirá también cómo pueden adquirir el libro y bueno si hay más exposiciones por ahí nos preguntaban en el norte del país que cuando ibas les digo bueno pues vamos a decírselo y ojalá se puedan también ustedes desde sus diferentes lugares en que están gestionar porque la verdad es una exposición preciosa por ahí tanto Arnulfo como en Duelo Respetado les hemos compartido algunos de los fragmentos que me tocó a mí ir en noviembre pero a ver que la actividad de estas maravillosas obras que Arnulfo está haciendo pues yo les voy a dejar los datos para que puedan seguir su trabajo que además es súper lindo súper entregado súper humano muchísimas muchísimas gracias Arnulfo de verdad gracias a ustedes y gracias gracias a ti que nos acompañas gracias que a ti que sigues pues esta esta transmisión y este trabajo a través de este podcast yo te recuerdo soy Georgina González especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado hasta la próxima este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí Georgina González recuerda seguirnos en redes sociales como duelo respetado ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!